Hola, hola. Bueno, vamos a comenzar. Traigo material como para dos horas, así que aprovecho que me dejo empezar un minutito antes. Algo ganaré. Así que comenzamos. Hola a todo el mundo, gracias por estar aquí. Es genial estar aquí, sobre todo, colar una charla de Summering entre todo el track. Antes de arrancar, es de bien nacido ser agradecido, así que gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy. Me llamo Javier Suárez, trabajo en Microsoft, en el área de herramientas Summering y en el IDE, en Visual Studio para Mac. Y el objetivo principal de la charla de hoy es hablar principalmente de rendimiento. Es una palabra que causa como casi temor y que sobre todo hablamos al final o en época bastante avanzada del desarrollo. Solemos tener un desarrollo, avanzamos y resulta que la aplicación tarda 8 segundos en arrancar. Y ahí es cuando nos empezamos a preocupar del rendimiento. No antes. El objetivo fundamental que tengo en esta charla es dar pequeños trucos, pequeños consejos para que nos vayamos preocupando durante todo el desarrollo y no tengamos que preocuparnos tanto al final. En cuanto a lo que vamos a ver, vamos a ver un poco de todo. Se han realizado medidas de prácticamente todas las áreas que afectan al rendimiento relacionadas con Summering Forms. Vamos a hablar un poco de cosas bastante nuevas como Shell, Collection View, vamos a hablar de Visual y por supuesto vamos a hablar de cosas bastante más antiguas pero igualmente importantes a la hora de trabajar con rendimiento como bindings, compilación de bindings, fast renderers, que no es un concepto nuevo pero sí que afecta al rendimiento y cosas transversales a la hora de desarrollar aplicaciones móviles. Por ejemplo, realizar peticiones HTTP. ¿Las estamos haciendo bien? No. A la hora de trabajar con imágenes. Estamos haciendo todo lo eficientes posible. Collection View, sí, nos promete más rendimiento pero en realidad tiene más rendimiento. ¿Nos afecta Visual o Shell a la hora del rendimiento? Un poco dentro de 45 minutos espero haber respondido a todas esas preguntas. La clave fundamental que quiero que os quedéis es que esto es un suma y sigue. Es decir, vamos a ver muchos pequeños trucos que nos ayudan a optimizar y a reducir consumo de memoria, tiempo de arranque, tiempo de inicialización de una vista, pero no vamos a hacer magia. No va a haber ninguna línea mágica que reduzca el tiempo de arranque de la aplicación de ocho segundos a uno. Repaso rápido. Xamarin Classic. Xamarin aporta en C-Shar los frameworks nativos en iOS y Android y desarrollamos las vistas una vez por cada plataforma y como sabéis Xamarin Forms llega a añadir una capa de abstracción sobre la capa de UI permitiendo definirla una única vez en C-Shar o en Xamarin. A la hora de trabajar con Xamarin Forms es importante tener en cuenta todo esto. Primero, es importante tener en cuenta la capa de abstracción. No siempre vamos a trabajar en la capa de abstracción. Es importante conocer qué hay por debajo, conocer un poco la plataforma, saber que a veces vamos a necesitar código nativo, código específico por cada plataforma y vamos a necesitar conocer cada una de las plataformas y es importante conocer con qué trabajamos. Vais a ver que no es lo mismo utilizar un Bindable Layout que utilizar un ListView que utilizar un CollectionView. Al final, la apariencia visual, el objetivo fundamental que conseguimos de una colección de elementos es la misma, pero a nivel de rendimiento o cómo funciona por debajo hay enormes diferencias. Ese es el objetivo que vamos a tratar hoy y, aunque como he dicho, trabajo en tooling y hay grandes mejoras en tooling, ahí tenéis una comparativa con una de las aplicaciones de referencia con Visual Studio 2017-2019 a la hora de trabajar con tiempos de arranque, despliegue, segundo despliegue, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar hablando de algo que es bastante antiguo. Se introdujo ya en versiones bastante antiguas de Xamarin.Forms. Vamos por la 4. Esto está disponible desde hace tres versiones, pero es importante que es XAML-C o lo que es lo mismo compilación de XAML. Como sabéis, a la hora de trabajar con XAML tenemos una opción que es la XAML compilation option que tiene dos opciones, Compile o Skip. En versiones antiguas de Xamarin.Forms la opción por defecto era Skip, es decir, no compilar XAML. En versiones actuales ya viene por defecto Compile. Si alguien no sabe a qué viene esto y a qué viene esa línea, lo que quiere decir es que vamos a acelerar la carga de elementos visuales, ya que la compilación de todo el contenido XAML se realiza o ET anteriormente, con lo cual reduce los tiempos y reduce el tiempo necesario para cargar elementos visuales. De todo esto he estado realizando pruebas. Esta es la primera gráfica que vamos a ver en la charla. Vamos a ver muchas. Todas las gráficas, si no viene indicado plataformas o hay diferentes gráficas para Android y iOS, es con Android. El motivo principal es que suele ser la plataforma donde más cuesta sacar rendimiento. Y todas las tiradas, todas las medidas son de una media aritmética de cinco medidas. Esto está medido con la aplicación TipCall, que es una de las básicas utilizadas en Xamarin.Forms a la hora de aprender Xamarin.Forms. Y está tirado con cinco medidas y como veis, esto es utilizando JIT. Luego pasaremos a hablar de IoT y otros conceptos. Prácticamente reducimos en torno a un 40, 30, 40% el tiempo de cada carga. Depende un poco de la vista y del contenido de la vista. Así que el primer consejo del día, si no sabéis qué es esta línea y la quitáis, o si estáis con un proyecto antiguo y no lo estáis utilizando, utilizar compilación de Xamarin, porque reduce bastante los tiempos de carga de las vistas. Voy a pasar con esto, porque... El siguiente punto de lo que vamos a hablar es de bindings, deslazadatos. Como sabéis, el sistema de bindings, o enlazadatos, es lo que nos permite, aunque hay diferentes formas de trabajar con arquitectura en Xamarin.Forms, es lo que nos permite trabajar con el patrón en BDM. Al final tenemos un source, una propiedad, en una view model, que enlazamos con una propiedad de un control. Esto lo hacemos gracias al sistema de data binding, pero este sistema no es gratuito. Como os podéis imaginar, por debajo todo esto tiene una serie de mecanismos que van propagando el valor de la propiedad y actualizando. Se basa todo en la interfaz y Notify Property Chain. Y el consejo fundamental a la hora de utilizar bindings es, ¿siempre hacen falta? La clave fundamental, ya la dijo Jason Smith en un Evole antiguo, que es no enlaces cosas que no hacen falta. Ahora, por supuesto, de esto volvemos a tomar medidas, estamos ante un listado con elementos, 50 elementos, 50 labels, y estamos haciendo bindings a valor o no valor. Para que os hagáis una idea, ahí tenéis la diferencia entre uno y otro. Por supuesto, el más ligero es el que no utiliza bindings. Y claro, aquí no es, no vamos a utilizar bindings. Ese no es el consejo que os transmito. El consejo que os transmito es, por ejemplo, tenemos un listado, tenéis mil elementos, tenéis tres elementos por cada listado. Eso multiplicáis y tenéis nueve mil bindings. Si tenéis problemas de rendimiento, podéis sobrecargar la view cell, la celda, si estáis trabajando con un list view, y en el onBindingContextChain, acceder al contexto y establecer directamente el valor. Y ahorraros el tiempo del mecanismo de binding. Esto, para que os hagáis una idea, tenéis otro ejemplo. Al final veremos el repositorio, no este. Esa diferencia en ese listado son 300 milisegundos en el tiempo de carga. A eso va este consejo. Analizad cuándo son necesarios los bindings. Cuándo no, quizás no siempre sean necesarios o no convengan utilizarlos. Otro truco básico es los fan renders. Los fan renders, al inicio de trabajar con Xamarin.Forms, y sobre todo en Android, la estrategia que se tuvo a la hora de desarrollar cada uno de la implementación de control nativo era envolver en control, en un view group, en una vista, y esa vista era la que se encargaba de posicionar el elemento que contenía. Además de contener los gestos, etcétera, etcétera. Esto, el problema que tiene, evidentemente, es que cuando construís una interfaz de usuario con Xamarin.Forms, la jerarquía, el conjunto de elementos que compone la vista, es mayor del necesario. Si utilizara in nativo, esa jerarquía sería inferior. Con fan renders, lo que se busca es quitar los elementos que se introducieron de forma innecesaria. Para que os hagáis una idea, para mostrar un label, en Xamarin.Forms, se pasa por todo este ciclo. No me ha cabido en pantalla, como veis, vamos hacia arriba y hacia abajo. Y con fan renders se reduce a dos. Que básicamente es uno dedicado a construir el elemento y otro encargado de posicionarlo. La diferencia es notoria. Hemos creado un ejemplo, que es un listado que tenéis ahí en pantalla. De nuevo, mil elementos, mil monos. La diferencia, seguimos utilizando JIT en este caso, y la diferencia entre uno y otro ronda los 200 milisegundos. De nuevo, no es magia, no vas a pasar de los 8 segundos al 1, pero seguimos ganando tiempo. En Xamarin.Forms 4, la última versión, en la versión estable, se utilizan fast renders por defecto. Es decir, ¿qué tenéis que hacer para utilizar fast renders en Xamarin.Forms 4? Nada. Ya se están utilizando. Si no queréis utilizarlo, tenéis que utilizar una etiqueta en el arranque del proyecto para indicar que queréis los bindings por defecto. Que serían en inglés, default. En versiones anteriores de Xamarin.Forms podéis utilizar fast renderer activando fast renderer experimental. Sabéis que todas las opciones que están en fase preview se marcan como experimental. Esto sería otro punto de pequeña mejora y empezamos a subir en escala a archienemigos. Y uno de los archienemigos donde se suele ir la mayoría de problemas en desarrollo móvil suelen ser las imágenes. A la hora de trabajar con imágenes solemos tener problemas tanto de carga como sobre todo de consumo de memoria. El caso es el siguiente. Se han hecho medidas de la siguiente forma. Tenemos la misma aplicación utilizando el control image de Xamarin.Forms. Por otro lado, utilizamos FF y Mac loading. Si no lo conocéis, es uno de los plugins más conocidos y utilizados en la comunidad de Xamarin, sobre todo para la gestión de imágenes. Y por otro tenemos Glidex, que es más reciente, pero también está disponible en Xamarin.Forms. Como veis, la diferencia es su consumo de memoria. Estamos cargando mil imágenes y, por supuesto, no estamos utilizando ni Collection View, ni List View, ni nada. Es un grid y estamos añadiendo imágenes. Es decir, aquí no hay ni virtualización, ni hay nada por el estilo. Todas las imágenes van a memoria. La diferencia entre los controles se debe principalmente a opciones de caché. Xamarin.Forms incluye en su control una caché, pero mientras que, por ejemplo, en FF y Mac loading, ante misma URL, si tenemos la imagen duplicada 10 veces, utilizaría el mismo elemento, aún no se ha trabajado a ese nivel en Xamarin.Forms. Lo que sí que es importante es que es uno de los puntos críticos a mejorar en la versión 4.0. De hecho, tenéis otro ejemplo comparando la versión 3.6 con la 4.0 y el consumo de memoria baja entre un 15-20%. Dependiendo si utilizáis imágenes por URL, imágenes por recursos, etcétera, etcétera. Pero, recomendación absoluta, utilizar FF y Mac loading sería la opción más sencilla y si queréis optimizar al máximo, hay una interfaz no muy conocida, aunque lleva bastante tiempo en Xamarin.Forms, que es iMac Source Handler, que tiene una pinta como la siguiente. Básicamente, lo que tendréis que hacer es, en cada plataforma, implementar esta interfaz. Tiene varias sobrecargas, pero hay un método fundamental que es lo adimata sin, cargar la imagen, y aquí podéis hacer lo que queráis en cada plataforma. Esta es la forma ideal para decir, sobrecargo en Android, utilizo FF y Mac loading, por ejemplo, o mejor, utilizo Glidex, que como habéis visto en la gráfica anterior, tiene ligeramente mejor rendimiento, tanto de carga como de consumo de memoria, que FF y Mac loading. Y en Android, en iOS, podéis utilizar FF y Mac loading. Es una implementación bastante sencilla, que os permite optimizar la carga de imágenes en cada plataforma. Antes de continuar, vamos a ver pequeños trozos de código. Si me responde. Y sobre todo quiero que veáis lo siguiente. A base de estos ejemplos, adelanto y lo veremos un poco más adelante, en la versión 4.3 de Xamarin.Forms, bueno, de hecho ya existe, en Xamarin.Forms Internal, hay una clase llamada Profiler. Esa clase lo que os permite es analizar todo. Medir tiempos de carga, tiempos de generación de renders, etcétera, etcétera. Sin embargo, en todos los ejemplos que vamos a ver hoy, tenéis diferentes profilers para gestión del tiempo de arranque, gestión del consumo de memoria, etcétera. Si lo necesitáis en vuestro desarrollo, es utilizarlo. Solo os voy a mostrar rápidamente cómo se han hecho algunos de ellos. En este caso, por ejemplo, el más interesante es el Memory Profiler. Y el Memory Profiler no es más que una clase donde en System Diagnostics accedemos al proceso, obtenemos el Working Sec y transformamos de ahí para obtener la memoria usada, la memoria usada en megabytes, el pico máximo de memoria, el pico mínimo de memoria, etcétera, etcétera. Para simplificar aún más este uso, este Memory Profiler lo ha añadido en una Profiler Page, en una página que lo que hace es inicializar el Profiler, de modo que lo único que tenéis que hacer para tener tiempos relacionados con consumo de memoria es sobrecargar, en vez de utilizar una Content Page, utilizar la Profiler Page, que al final es una Content Page que utiliza el Profiler. Esto ya se utilizaba en el proyecto de Glidex, en Summer Informs, y quería mostraroslo. Llegamos a otro punto donde se puede rascar bastante rendimiento y que suele ser bastante desconocido, que es el tema de los Layouts. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es más eficiente, un Grid o un Start Layout? El Flex Layout llegó con la promesa de ser la panacea en rendimiento, el mejor rendimiento, pero ¿de verdad lo tiene? Bueno, vamos a verlo. Antes de todo, un Layout. Bueno, un Layout es un nodo en el árbol. Su objetivo fundamental es contar con una serie de propiedades y eventos, de modo que todos los nodos hijos que contiene los utilizamos para posicionarlos. Ejemplos de Layout probablemente conocéis todos. Tag Layout, Grid, Layout, Absolute Layout, etc. Lo que es importante que conozcáis, no para el desarrollo de la aplicación, pero sí para entender lo que vamos a ver a continuación, es que todos los Layouts en Summer Informs tienen dos fases. Una que se llama fase de invalidación y una que se llama fase de Layout. La fase de invalidación lo único que hace es, si tenéis un Start Layout con tres elementos hijos, la fase de invalidación lo que hace es marcar un elemento como que tiene que invalidarse. Es decir, como que el valor actual de posición, tamaño o algo relacionado con ese elemento tiene que cambiar. Y la fase de Layout, por supuesto, como podréis estar adivinando, es cambiar. Toda esta fase varía dependiendo de si es el elemento raíz, si tiene elementos hijos, etc. Pero bueno, os dejaré esto y no quiero aburriros y vamos a centrarnos directamente en los Layouts. El Grid, como sabéis, posiciona los elementos por filas y columnas. La verdad es que permite estructuras bastante complejas, pero no es lo mismo definir filas con valor auto que con valor fijo que con valor asterisco. ¿Esto por qué es así? Bueno, aquí tenéis el peor de los casos de un Grid. Es un código bastante común. Probablemente todos lo habéis hecho en algún momento. Dos filas, valor auto. ¿Por qué esto es problemático? Si el valor, por ejemplo, del segundo Label, que tiene como texto ButtonDocs, estuviera bindeado, y en el binding cambian a Button22, entra en fase de invalidación y en este caso se notifica todo el árbol hacia arriba. Es decir, se invalidaría el Label, se invalidaría el Button y se invalidaría el propio Grid. Con lo cual, hay que hacer el recálculo de todos los elementos que componen este árbol. No ocurre lo mismo, por supuesto, en valores fijos y tampoco ocurre lo mismo con asterisco. Esto es así porque auto tiene que ocupar el contenido del elemento y, por supuesto, hay que recalcular el contenido del elemento. En los otros casos no es así. Viendo esto, por supuesto, podréis adivinar que los valores en auto tienen un rendimiento bastante peor que con asterisco valores fijos. Recomendación. Utilizar auto siempre que sea necesario. No por marcar un valor o porque sea el valor a marcar por defecto. El StackLayout tiene un rendimiento parecido al del Grid utilizando valor auto. Lo vamos a ver a continuación en una gráfica. No es un rendimiento malo. El problema que tiene el Grid es que se suele abusar de él para hacer una anidación, en muchos casos, no necesaria. Todo el mundo ha creado un StackLayout. Bueno, todo el mundo espero que no. Un StackLayout y a continuación otro StackLayout con otro, con otro, para crear una fila con columnas y simular este tipo de comportamiento que se puede conseguir incluso más fácil con un Grid o con un FlexLayout. Y este es el principal problema a la hora de utilizar un StackLayout. El consejo fundamental del StackLayout, el tema de la invalidación, cada cambio en un elemento hijo notifica todo hacia arriba. De ahí a que tengamos el rendimiento que vamos a ver a continuación. Si os vale un Grid, no utilicéis un StackLayout. No envolváis nada en un StackLayout si no vais a añadir más de un elemento. El RelativeLayout era bastante interesante y en casos útil hasta la llegada de FlexLayout. El problema de RelativeLayout es que constantemente está notificando todo, propagando hacia todos lados. Con lo cual el consumo de CPU es el peor de todos los Layout y el rendimiento, como veis aquí, es el peor de todos los Layout. No sé si lo veis bien porque los textos son pequeñitos abajo, pero para que os hagáis una idea, aquí tenemos el StackLayout. Aquí tenemos el Grid. Como veis, con auto tienen un rendimiento similar, el Grid ligeramente peor. El Grid con valores absolutos o asterisco requiere prácticamente la mitad de tiempo. Este es el tiempo necesario para hacer todos los cálculos y posicionamientos de elementos, en milisegundos. Estáis viendo que la media va entre 5 y 25 milisegundos. No es mucho. Pero cuando tenéis un listado con celdas y cada celda utiliza paneles, ahí es donde multiplicáis. El RelativeLayout, como veis, es el peor de todos. Y el FlexLayout sí que llegó con la idea de que sería el layout con mejor rendimiento. Y de hecho, en parte, tiene el mismo rendimiento ligeramente mejor que el StackLayout y es ligeramente mejor que el Grid con auto. Con lo cual, de los layouts más complejos, de los que permiten crear estructura más complejo, sí es así. Pero no es el layout con mejor rendimiento. El layout con mejor rendimiento sería AbsoluteLayout con valores fijos, por supuesto. Ahí no hay que recalcular nada ni hacer nada. Vosotros marcáis la posición. Sin embargo, el AbsoluteLayout pierde bastante si empezamos a utilizar valores relativos, si empezamos a depender de una cosa y otra. Así que, consejos generales. No utilices, en general, un StackLayout para un único hijo. Un Grid es mucho más eficiente. No utilices el Grid cuando podéis apilar en StackLayout. Sobre todo, ¿por qué? Porque vais a utilizar diferentes filas y probablemente una de las filas va a tener valor auto. Con lo cual, el rendimiento al final va a ser peor. No utilices el RelativeLayout en general. Bueno, no utilices el RelativeLayout sabiendo que existe FlexLayout. Y en caso de posiciones absolutas, tipo control personalizado, etcétera, de cabeza, iros por el AbsoluteLayout, que además suele ser uno de los más ignorados o menos utilizados, pero su rendimiento es muy, muy, muy bueno. Otro archienemigo. Listados. Vamos a llegar al CollectionView, que es una de las últimas grandes novedades de Xamarin Phone junto con Visual y junto con Shell. Pero antes de lanzarnos a por el CollectionView, ListView. El control ListView dio un salto importante en la versión 2.0, ya que nos permitía la reutilización de celdas. Sabéis que la propiedad CatchingStrategy, RecicleElement, reciclaría la celda. De modo que solo tendría en memoria el conjunto de celdas disponibles en pantalla. Bueno, ligeramente sería superior. El problema de estar reciclado es que no utiliza el sistema nativo. Se reutiliza una implementación basada entre algo de lo nativo y algo custom. Y mucho de la lógica de todo esto acaba en la memoria. De ahí a que cuando lleguemos al CollectionView y veáis menores consumos de memoria, el CollectionView se ha rehecho de cero. Vulgarmente se habla como que es un ListView vitaminado, etcétera. Y es así porque viene a implementar cosas que en el ListView serían imposibles sin romper. Entonces, tenéis reutilización de celdas en el ListView. El CollectionView es bastante más eficiente. Adelantándome lo que vamos a ver a continuación. Los otros consejos relacionados con listas, sobre todo en el caso de que necesitáis cabeceras y pie, el CollectionView las tendrá, aunque como sabéis aún no las tiene, sigue en desarrollo. No utilicéis un StackLayout con un Scroll para poner algún contenido arriba o algún contenido abajo. Utilizar las propiedades Header y Footer. Y si queréis contenido personalidad asado, HeaderTemplate y FooterTemplate. ¿Por qué? Porque si lo envolvéis todo uno en ScrollView rompéis la virtualización. Todo lo que hemos estado hablando anterior, olvidaos. ¿Vale? ¿Mal? Bien. ¿Vale? Son pocas líneas de diferencia. ¿Vale? Otros consejos generales por la forma en la que cambia el contexto es, bueno, e-list como item source, el lugar de inumerable. Aunque esto poca gente lo hace, pero sé que en algún caso lo he visto. Y el caso de los bindings. Recordáis antes que vimos el caso de los bindings, quizás en ocasiones no interesa hacer el binding. El listado es uno de los ejemplos típicos. Podéis crearos una ViewCell personalizada y en el método que podéis sobrecargar, un binding context chain, tenéis acceso al contexto. Podéis hacer el casting y establecer los valores directamente. ¿Vale? Ahorra algo de rendimiento. Dependiendo del tipo de listado podéis conseguir entre 100, dependiendo del tipo de listado y del volumen de elementos, entre 100 y 300 milisegundos de mejora. ¿Vale? Con este pequeño cambio. Y TableView, que es otro de los grandes ignorados de SummerInforms, y con razón, por supuesto ha sido el gran ignorado a la hora de mejoras relacionadas con rendimiento. Entonces, si podéis utilizar un ListView, no utilicéis el TableView. Y a continuación, si podéis utilizar el CollectionView, utilizaros en lugar del ListView. El CollectionView, como sabéis, llega con varias propuestas. Por un lado, a la hora de crear layouts complejos enlistados, diferentes columnas, diferentes opciones de scroll vertical, horizontal, en lugar de vertical, etcétera, todos acabamos cayendo en CustomRender. O en un control personalizado, envolviendo un StackLayout, un ScrollView, que, como sabéis, eso es lo que es hoy día vindable layout, y os comíais todas las opciones de nuevo de virtualización, reciclado, etcétera, etcétera. El ClothingView llega con la opción de ofrecer layouts complejos, ofrecer layouts con múltiples orientaciones. Es un ListView rehecho de cero. No comparte código con el ListView. Y una de las claves fundamentales es que ya no es necesario utilizar celdas personalizadas para establecer el contenido de cada ítem, de cada elemento. El famoso ViewCell, en caso de celdas personalizadas. Ya podéis establecer una vista directamente. Esto, la ventaja que tiene, si recordáis de casos anteriores, es que a la hora de crear todo el árbol, se va a reducir drásticamente. Con lo cual, las diferencias las tenéis en pantalla. El tiempo de arranque mejora levemente, pero sobre todo, y ahí es que estamos en ciento y pico, y por eso la diferencia a lo mejor no es tan notoria, pero hay en torno a 30 o 40 megas, en este caso, en un listado con mil monos de consumo de memoria. ¿Qué he hecho? Nada. Cambiar un ListView por un CollectionView. El consumo de memoria es así porque la reutilización de celdas, en este caso, delega a nivel nativo. No se guarda información de las celdas en memoria en la abstracción. Y luego, por otro lado, los tiempos de renderizado de cada celda se optimizan ligeramente, principalmente porque la estructura es inferior. Así que, siguiente consejo, ListView, si podéis utilizarlo en lugar de CollectionView. Por supuesto, aquí tenéis otra comparativa entre el tiempo que tarda en crearse cada uno de los controles. Y el CollectionView de media suele tardar menos de la mitad que el ListView. Pasamos a Visual. Visual llega como otra de las grandes novedades últimas de Xamarin.Forms. Y es que, anteriormente, en Xamarin.Forms, como sabéis, al final tenemos una abstracción que delega a controles nativos. Por lo cual, un botón nativo se ve diferente en Android que en iOS. El feedback que empezaba a llegar al equipo de Xamarin.Forms es, oye, pero es que en muchas de las aplicaciones que hacemos quiero que sea exactamente igual en Android que en iOS. Visual llega para resolver ese problema. La primera implementación es Material. Para utilizarlo es sencillo. Utilizáis un paquete extra, un paquete Nugget extra. Hacéis una inicialización. Forms Material Init. Y, a continuación, en cada elemento que queráis utilizarlo, Visual igual a Material. Hay diferentes valores. Default sería el valor por defecto. No utilizaría InMaterial. MatchParent es si queréis jugar con la jerarquía de tengo una jerarquía donde un elemento queremos que sea Material, otro que coincida con el Padre. Ahí ya podéis jugar. ¿Cómo afecta esto al rendimiento? ¿Tiene algún impacto? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, de nuevo, lo hemos medido. Hemos hecho una aplicación. Empecé con un login, pero me di cuenta que me iban a faltar elementos. Así que, al final, hay un ejemplo con todos los controles donde se ha implementado Material. Y, como podéis ver, hay dos cosas muy interesantes. Esta gráfica es de Android. La gráfica de iOS es ligeramente mejor el tiempo de arranque y mejor el consumo de memoria. Aquí lo que podéis estar viendo es algo contradictorio, entre comillas, aunque tiene una explicación, que es que el consumo de memoria cae, pero el tiempo de arranque ha subido ligeramente. Y preguntaréis, ¿y esto por qué es? Eso mismo me pregunté yo. Y eso mismo se preguntó el equipo de Samarine Phones. Así que lo que hicimos fue medir todos los controles y el tiempo de renderizado de todos los controles. No sé si lo veis bien, pero esto es un botón en Visual, esto es un botón normal, el segundo es un Entry, un Entry normal. La parte importante de Visual es que todos los controles, todos los renderers, utilizan el modelo de Fast Renderer. Con lo cual no tienen sobrecarga de envueltos en otros elementos, etcétera, etcétera. Esto como media os debería de dar un mejor rendimiento. De hecho, así lo es, a nivel de memoria y en Android. ¿Por qué se me ha ido el tiempo de arranque en iOS? Probablemente alguien ya lo haya pillado. El Entry ha empeorado. En mi control hay varios Entrys y el Control Entry, como sabéis, en normal es la caja de texto, en material es la caja de texto, más el label, si pulsáis en una animación del label, etcétera, etcétera. Es complejo. Todo esto tiene diferentes dependencias, diferentes capas, y este problema se está cambiando la definición del control Entry en material para conseguir un rendimiento, se sospecha que igual, aunque todavía no os puedo enseñar cómo quedará, o similar al valor por defecto. Así que, como norma general, ¿impacta Visual en el rendimiento? Como norma general, no. De hecho, como norma general, tendréis un consumo menor de memoria y unos tiempos más óptimos, salvo que vuestra pantalla tenga un volumen de Entrys considerable. En ese caso, puede que el tiempo, sobre todo de renderizado, sea el ligeramente peor. ¿Vale? Bueno, como sabéis, Visual sigue adelante, tenemos Material, se sigue en desarrollo con Material, y el siguiente es Fabric, que si a alguien no le suena es la implementación en iOS y Android del sistema de diseño que hay en Universal. ¿Vale? Bueno, demos de Visual, sobre todo para que veáis el profiler que se utiliza en este caso, que estamos utilizando tiempos de arranque. No sé si se ve bien, espero que sí. Tenéis una implementación de profiler donde registráis diferentes eventos y al final tenemos los tiempos donde tenemos una colección clave tiempo. ¿Vale? En cada plataforma lo que hacemos es una implementación de ese servicio. En el caso de iOS, implementamos el servicio, pero la parte interesante está en este helper, donde en el caso de Android lo que hacemos es delegar en Logcat. Es decir, obtenemos las métricas de las herramientas directas que tenemos en nativo. En el caso de iOS, hacemos exactamente lo mismo. Obtenemos la información de nativo, la preparamos y nos la devolvemos, en este caso, crea una vista donde vemos todo el listado de eventos con los tiempos, etcétera, etcétera. Además, por otro lado, os comenté que en la siguiente versión de Xamarin.Forms iba a incluir un profiler. ¿Vale? Si os fijáis, este profile, no sé si lo veis bien, pero está dentro de Xamarin.Forms Internal. Y es una clase Profile, es bastante sencilla de utilizar, donde hay diferentes métodos para inicializar, parar, inicializar una pequeña parte, un frame. Hay diferentes métodos, pero la parte que más os interesa es Start, End, Iniciar, Terminar. Y una propiedad que es Data, donde tenéis todos los datos. Aquí lo que estamos haciendo es acceder con este profiler a todos los datos y nos estamos creando una vista donde mostramos toda la información. Que luego en un GIF creo que veis cómo quedaría. Llegamos a Shell. ¿Cuánta gente conoce Shell? ¿Vale? Para los que no, Xamarin.Forms Shell llega en la versión 4.20. ¿Y por qué llega? Bueno, Xamarin.Forms ya cubría todos los casos básicos de estructura, de aplicación, navegación, etcétera. Es decir, estoy hablando de una página normal, un sistema con pestañas, un menú lateral, etcétera, etcétera. El problema es que según evolucionamos en el desarrollo móvil, las aplicaciones lo hacen igualmente y hay estructuras cada vez más complejas. Oye, pestañas arriba, pero abajo, con un menú lateral y una barra de búsqueda. El problema de todo esto mezclado con el concepto anterior de Xamarin.Forms era que para conseguirlo necesitabais error, custom render. Más tiempo de desarrollo. El objetivo fundamental de Shell es permitiros crear la estructura de la aplicación cubriendo cualquier tipo complejo. Además de incluir todo el conjunto de funcionalidad pendiente y deseada relacionado con la estructura de la aplicación, como son servicios de navegación, con Dillimking, búsquedas integradas y cosas que están en desarrollo y que llegarán en el futuro, como nuevos gestos, transiciones entre páginas, etcétera, etcétera. Pero yendo a la parte importante, a la parte interesante, ¿afecta Shell al rendimiento? ¿Mejora o empeora? La respuesta, de nuevo, la tenemos aquí y es la siguiente. En IOS, el consumo de memoria y el tiempo de arranque es mejor en ambos casos. En Android, el consumo de memoria es inferior, pero el tiempo de arranque es ligeramente peor. Y esto es así, de nuevo, al igual que en el caso anterior con el entry se detectó una complejidad que se podría reducir a la hora de crear el control entry. En este caso ya también se ha detectado por dónde viene ese pequeño delay de tiempo. Y es la forma en la que Shell inicializa todas las dependencias de Android dependientes para crear las estructuras de elementos. Esto se va a cambiar, la forma en la que se inicializa y el objetivo es conseguir los mismos resultados que en IOS. Que para que os hagáis una idea, se mejora una misma aplicación, mismo contenido, 100 milisegundos, no es mucho, pero sí, es mejor. Y llevamos hablando de tiempo de arranque un buen rato. Y donde sí que conseguimos bastante calidad en el tiempo de arranque son con las opciones de compilación. Hasta ahora toda la gráfica que hemos visto es con JIT, using time, pero os sonará, os sabéis que existe a OT, a head of time, y con esta opción habilitada lo que hacemos es precompilar ensamblados, de modo que sí, el tiempo de compilación es más largo, a costa de reducir luego la carga en tiempo de ejecución de estos ensamblados, con lo cual los tiempos de carga de la aplicación son menores, bastante menores. A costa también de tamaños de paquete más considerables. El paquete os va a subir, dependiendo del caso, del doble hacia abajo. ¿Vale? Como siempre, vamos a medir todo esto. Primera gráfica es, esto es la demo de TipCall, y hemos seguido evolucionando la demo. Primera demo es sin utilizar XAML-C. Siguiente demo es utilizando XAML-C. En este caso, utilizando JIT. Pasamos a utilizar a OT, y como veis aquí sí pasamos a la mitad de tiempo. Tenéis tres, cuatro ejemplos en el repositorio que vamos a ver al final con diferentes aplicaciones. Hay algunas de referencia, tipo BikeSharing, etc., utilizadas en Connect, etc., para que veáis cómo afectan, no solo en aplicaciones medianamente sencillas como TipCall, sino en algo más complejo. Pero para que os hagáis una idea, la media de reducción de AOT suele ser de la mitad, entre un 40-50% inferior. ¿Vale? ¿A costa de qué? Del tamaño del paquete. Aquí veis JIT, AOT, y utilizando la optimización LLVM, que nos reduce ligeramente el paquete, pero perdemos algo de rendimiento en AOT. Relacionado con AOT, se está trabajando en una nueva implementación de AOT, que llegará en el futuro. Hay algunas pruebas relacionadas ya con AOT. No las he querido traer al público, porque algo que no podéis probar no lo veía muy útil. Pero que sepáis que estos tiempos se van a reducir. ¿Vale? Y viendo demo de arranque, ¿cómo voy? Me la voy a saltar. ¿Vale? Pasamos a otro tipo de cosas relacionadas cuando desarrolláis aplicaciones. Una gran cantidad de las aplicaciones que desarrolláis probablemente hagan peticiones a un servidor. A ver, hay aplicaciones que no, pero una inmensa mayoría sí. Entonces, consejos a la hora de utilizar HTTP. Me dejo fuera librerías tipo Refit, etcétera, etcétera, que por supuesto sí son interesantes, pero solo basado en código. Código que podéis gestionar vosotros mismos. La mayoría de veces que utilizáis, bueno, tengo una tabla comparativa entre HTTP Web Request, HTTP Client, etcétera, etcétera. Resumen de esa gráfica que no la he incluido en la PPT, HTTP Client es la implementación más moderna. Tenéis diferentes sobrecargas de handlers nativos en cada plataforma. Recomendación absoluta, utilizar HTTP Client. A partir de ahí, ¿qué podéis hacer? Bueno, la primera gráfica que veis en pantalla, veis dos. Una es haciendo 10 peticiones y otra es haciendo 100. Esto es a lápiz de Marvel, porque si alguien tiene curiosidad y quiere ver el ejemplo. Y la diferencia con respecto a la segunda gráfica es muy sencilla. Es que tenemos un singleton, una instancia estática del HTTP Client que reutilizamos. Y bajamos, en el caso de mil peticiones, de 16 segundos a 12, 4 segundos, que es un tiempo considerable, sencillamente porque reutilizando a la misma instancia hay segregación de cookies, cabeceras, etcétera. Es decir, no hay que volver a reistanciar todo este tipo de elementos. Y ahí es donde principalmente obtenéis la ganancia de rendimiento. Si no, vais a estar cambiando entre peticiones entre diferentes servidores, donde tenéis que hacer autenticación en diferentes servidores, donde entonces esto, recomendación, no es la mejor. Pero si hacéis la misma petición al mismo servidor, es una consideración a tener en cuenta. La segunda, y sobre todo en gestión de memoria, veis que va bajando considerablemente hasta la última acción. La última acción, lo único que hace es un error muy típico a la hora de trabajar con HTTP y a la hora de trabajar con HTTP trabajamos con librerías y a la hora de trabajar con librerías principalmente trabajáis con REST, JSON, etcétera. Es que volcáis el JSON y tenéis una cadena y a partir de la cadena hacéis el parseo, que es algo innecesario. ¿Por qué? Porque podéis hacerlo directamente desde el stream. La cadena no se vuelca a memoria y os arraig un paso innecesario en tiempo de consumo de CPU. Streams, siempre que sea posible, os reduce los tiempos. Y el resto de recomendaciones serían utilizar Gzip, utilizar los handlers nativos, etcétera, etcétera. Entrando en otros aspectos. Inyección de dependencias. Entiendo que mucha gente utiliza inyección de dependencias. Lo primero que tengo que decir es que aunque casi nadie utiliza el dependency service de Xamarin.Forms, al final, bueno, tampoco es tan potente ni tiene tantas opciones como un contenedor clásico. Pero sí que resuelve muy bien su papeleta. Tenéis gráficas con el dependency service y el rendimiento es muy, muy bueno. Pero si pasáis a diferentes librerías, os he hecho una comparativa de todas las más famosas. Y la clave aquí fundamental que os quiero transmitir es, yo mismo, pues, Autofac, Unity, hay un montón muy famosas que no son las que mejor rendimiento tienen. De todo el listado que tenéis, donde se utiliza NVIDIA en Like, NVIDIA en Cross, Autofac, Unity, etcétera, etcétera, TINI-IOC, opciones como Dry IOC, etcétera, etcétera, son las que si lo que os interesa es el rendimiento, rendimiento puro, son las opciones más interesantes, ¿vale? Tenéis un ejemplo comparativo, solo tenéis que, cuando comparta el repo al final de la charla, descargar el ejemplo, ejecutarlo, y se ejecutan todos los tests en el dispositivo que queráis y ahí podéis ver la comparativa. Otra recomendación que quería hacer, y esta aplica no solo a Custom Renderers, esta aplica a efectos, behaviors y otro tipo de elementos, es, vale, muy bien. Hay veces donde en actualizaciones vamos mejorando. Collection View reemplaza List View, bien. Nos llegan los Fast Renderers, bien. Pero hay muchas ocasiones en las que los culpables somos nosotros, ¿vale? Os pongo el caso del Custom Renderer porque es quizás en el que más se ve. Tanto en plugin de comunidad como en código personalizado de comunidad, etcétera, etcétera, se ve mucho lo siguiente, y es, los Renderers se crean, funcionan, todo genial, pero no se están haciendo bien. Es decir, la mayoría de gente lo que hace es un Element Chain, es un método que podéis sobrecargar en el Custom Renderer, en cada plataforma, y todo el mundo inicializa el control, se suscribe a los eventos necesarios, etcétera, etcétera. Lo que sí que falta mucho ver en muchos de los controles, etcétera, etcétera, es quién disposea, quién libera recursos, quién se desuscribe de los eventos. No es complejo. Tenéis la opción All Element y lo único que tenéis que hacer es toda la liberación de recursos, de suscripción, etcétera, hacerla ahí. Tenéis exactamente lo mismo en efectos y podéis hacer algo similar en Behaviour. Así que, recordad todo lo que instanciéis, cada vez tenemos teléfonos más potentes, etcétera, etcétera, pero gestionar bien, sobre todo, el consumo de recursos, memoria. Otra, esta peligrosa, sobre todo hoy día con Fast Renderers, es la comprensión del layout. Es una propiedad muy sencilla, compré el layout y sedens igual a true, lo podéis hacer en todos los elementos de tipo layout y lo que viene a hacer básicamente es, se carga, elimina, todo el conjunto de envolturas, sobre todo los controles. ¿Vale? Es interesante porque estáis reduciendo el árbol visual. Es negativo porque en los Fast Renderers, la implementación de gestos, etcétera, la tenéis soportada de otra forma, pero aquí no. Si utilizáis los Renderers por defecto, si hacéis esto, estáis perdiendo, por ejemplo, trasladaciones, algún que otro efecto de rotación, etcétera, etcétera, si queréis capturar gestos. O sea que, usad esto con cuidado. ¿Cómo funciona? Si tenéis un layout de este tipo, donde os crea estos 17 bits en nativo, esto es utilizando el Shimmering Profiler y Shimmering Inspector, utilizando compresión de la llave, pasáis a 14 vistas. La parte interesante hoy día es que utilizando Fast Renderer solo pasáis a 8. Con lo cual, por eso digo que se ha quedado un poquito muy custom y os puede servir en algunos casos, pero con Fast Renderer pierde un poco de fuerza. Y quiero reservar un poco de tiempo para preguntas. Llego casi a la parte final. Hemos visto una enorme cantidad de puntos. Como veis, no hay líneas mágicas. La más mágica entre comillas y tiene su explicación es AOT, que sí que reduce bastante tiempo de arranque. El resto, dependiendo de layout, etcétera, vais a conseguir milisegundos, etcétera. tenéis opciones como Collection View sobre List View, recordar los layouts. En orden de rendimiento Absolut Layout es el mejor, aunque entiendo que no calce para todas las opciones. A partir de ahí, recordad la tabla comparativa. Recomiendo utilizar Relative Layout, que por métricas no es tan utilizado como el Grid o el Stack Layout, probablemente porque llegó después, pero sí que tiene un rendimiento bastante bueno. no utilicéis Stack Layout para un único elemento, en ese caso mejor un Grid. No utilicéis Stack Layout cuando el Grid hace el trabajo. No anidéis en exceso Stack Layout. Con imágenes, recordad FFMAC Cloud y Glidex y la interfaz que hemos visto y así todo el conjunto de recomendaciones que hemos visto. Todo lo que hemos visto aquí, por tiempo no me he parado a enseñar código, pero tenéis una veintena de ejemplos en ese repo SummerInforms Perf Playground y en ellos también tenéis como cuatro o cinco profilers diferentes para medir tiempos de arranque, tiempos de renderizado, tiempos de consumos de memorias, etcétera, etcétera. Echad un vistazo, jugad con ellos, tenéis los ejemplos, solo tenéis que descargarlos y ejecutarlos y por mi parte preguntas. ¿Preguntas? Desde mi conocimiento, no utiliza todavía Cell ni nada, a fondo. Si tú empiezas por ejemplo una aplicación con Science y no utilizas Cell y con el paso del tiempo se vuelve más compleja, la migración es relativamente sencilla, es decir, de adoptar... La navegación o volver atrás. Bueno, perdón, adaptar Cell a la estructura de la aplicación. El problema que podrías tener, la pregunta es pasar de Cell a no Cell o al revés. Desde tengo una, por ejemplo, empiezo de una aplicación y con el paso del tiempo se vuelve más compleja y decido adoptar Cell. Sí. ¿Esa migración es relativamente sencilla, es recomendable o qué sería lo ideal? Probablemente sí sería más sencilla porque dependiendo de la estructura de la aplicación probablemente hayas tenido que hacer algún custom render para conseguir el mismo efecto que con Cell no tendrías que hacerlo. A partir de ahí pestañas, menús laterales, etcétera, los podrías migrar directamente. Te quitarías Content Page y utilizarías los menú ítems de Cell y harías otra serie de cambios. Y lo único que te podría cambiar un poco es la barra de navegación, que la barra de navegación es otra de las cosas que va a cambiar para permitir personalizar de una forma más profunda en próximas versiones de Summer Informs. Hablo de la Navigation Bar, de la Toolbar, que como sabéis hoy día para hacerla transparente, aplicar diferentes efectos, tenéis la Titile View, pero para muchas cosas necesarios renderers. Si aplicas renderers, ahí sí que posiblemente tengas que hacer cambios en los renderers. Pero quitando ese pequeño efecto, el resto yo diría que no te debería suponer un problema. ¿Tenías otra? ¿Hay más gente? ¿No? ¿Sí? ¿Por allí? Ahora, respecto al Collector View, que solo he podido utilizarlo un poco y tal en las pruebas, ¿no sientes que has perdido un poco de control sobre el control precisamente por el hecho de haber perdido las celdas? Lo digo porque, por ejemplo, el tema de imágenes sí que es cierto que mejora mucho el rendimiento, pero yo sí que recorría bastante al on-appear de las celdas para cargar imágenes o pedir el contenido on-demand? Es buena pregunta. Sí es cierto que en el caso de ListView y hemos hecho alguna recomendación al respecto, podría sobrecargar la ViewCell y extender en este caso celdas era más sencillo. Con el Collector View, en caso de querer personalizar celdas se sigue pudiendo hacer, lo que pasa es que tendrías que hacer un Custom Renderer y hay propiedades específicas para poder sobrecargar en este sentido. ¿Vale? Tendrías que ir a código nativo. También es cierto, otro detalle muy importante relacionado con el Collector View, es que sigue en desarrollo. Si os hacéis una idea, por ejemplo, a día de hoy no tiene cabecera o pie, que es un ejemplo muy sencillo. ¿Vale? Otro cambio muy obvio, tenéis el Pull to Refresh en el ListView. No lo tenéis ahora mismo en el Collection View. La parte interesante es que, si quieres, luego te paso las especificaciones. Como sabéis, Summer Informs todas las nuevas funcionalidades, crea specs y las cuelga como issues y podéis ver un poco las propiedades, cómo va a ser, etcétera. En el caso del Collector View, aparte de cabecera, pie, etcétera, hay un aspecto que se llama Refresh View, vista de refresco, que te permite refrescar y personalizar toda la parte de refresco y también hay otra parte relacionada con la extensibilidad de celdas. ¿Vale? Pero a día de hoy, si quisieras personalizar a un nivel más profundo, sí que tendrías que sobrecargar el renderer. ¿Vale? ¿Más preguntas? Sí, por aquí. Yo quería preguntar, en la diapositiva de IOC, no mostraste, estaba en Vivian Cross, pero no estaba Prison. No sé si... Bueno, si te fijas ya estaba un poco a pelo otro lado. Es decir, si llego a añadir todos los fringos que hay analizados, que hay como una trintena, no hubieran aparecido todos de una forma visible, pero Prison está analizado. ¿Vale? Prison, por ejemplo, en Vivian Light, que probablemente sea otro de los más viejos conocidos, etcétera, tiene mejor rendimiento que en Vivian Cross y en Vivian Cross, por ejemplo, estaba a la altura un poco peor que Unity o Autofag. Están al nivel. Están ligeramente, mejor Pring que Autofag, ligeramente. ¿Vale? Sin embargo, Tiny y IOC, de ahí quizás el nombre, etcétera, o Dry y IOC tienen mejor rendimiento. Si lo que buscas es puramente rendimiento. También estamos hablando que las gráficas que vimos eran la resolución, el registro y resolución de 50 dependencias. ¿Vale? Y estábamos viendo que los tiempos oscilaban. Bueno, la peor estaba en segundo y pico. Esa no la usáis. Pero la media estaba entre 15 milisegundos y 200 milisegundos. O sea, que estamos hablando de una comparativa de diferencias, pero que estamos hablando de milisegundos. ¿Vale? No. Si la estás utilizando, no sería analiza la gráfica, échale un vistazo. si tienes problemas de rendimiento, a lo mejor sí puedes analizar el conjunto de cambios y evaluar el cambio, pero si no lo tienes, no sería motivo como para dejar de usarlo. ¿Vale? Por ahí, por ahí después. Gracias. Has dicho que el servicio de dependencia de Chamarin Forum está muy bien, era muy rápido y tal, pero no sé si es que yo no lo he visto desde aquí, no lo he visto en la comparativa. No lo he visto en la comparativa. Bueno, como sabes, no se puede inyectar por constructor, hay un montón de funcionalidad que no está y en este caso la comparativa era en ese sentido, ¿vale? Que creo que es la forma más estandarizada de inyectar, ¿vale? ¿Para ti a la hora de resolver una dependencia? A la hora de resolver tienes datos y oscilan pocos milisegundos. Pocos hablo de 5, 6, 7, pocos milisegundos. Sí que tiene un rendimiento muy, muy alto, pero como sabes, a nivel de funcionalidad, probablemente por eso mucha gente acaba utilizando Prims, Autofag, etcétera, etcétera, no están equiparados a nivel de funcionalidad. Por eso no la metí en la gráfica, porque no estabas haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? ¿Más? Creo que por ahí había otra. Ok, voy a intentar explicar cosas. Mira, nosotros utilizamos muchos temas en Chamarín Forms y hemos visto utilizando los temas en el momento de inicializar la aplicación todo sube en memoria, pero sube una y después hemos visto cómo hace esto en Chamarín y hemos visto que hace todas las combinaciones de la tema con todos los formularios y crea un objeto enorme que, desde mi punto de vista, no es necesario. Quiero decir, hace todas las temas, utilizas todos los formularios y de repente hemos visto al final con un profiler un poco que esto es una clase enorme, un objeto enorme y esto tarda muchas veces segundos para encarar la aplicación. ¿Se puede hacer algo? Yo estoy hablando de versión 3 de Chamarín Forms, de 4, no lo sé. No ha cambiado mucho la gestión de los temas y tienes razón en que se gestiona así y no es lo más correcto. Intentaré hacer push a ver si se puede hacer algo con la gestión de temas nativos. La única opción viable que tienes es a día de hoy sí que puedes utilizar diferentes diccionarios, etcétera, etcétera, e indectarlos tú al vuelo, pero sería cambiar el sistema que tenéis utilizando, me imagino que utilizáis a Marine Forms DEMS los temas, por un sistema de diccionarios de recursos e indectar esos recursos al vuelo. Ay, que no me entero. Sí, al final hemos, MWO Micros tiene un sistema de un plugin de las temas pero nos ha supermedido mucho cómo está. Sí, sí. ¿Puedo aprovechar una pregunta más? Disculpe. ¿Qué va a pasar con Xamarin Classic? Nosotros hemos empezado en Xamarin Classic, que estamos enamorados en Xamarin Classic. ¿Qué va a pasar? De hecho, por ejemplo, en Visual Studio ya si quieres crear un proyecto de Xamarin Classic que ya está escondido, no está tan transparente como Microsoft que está forzando a Xamarin Form. ¿Nos puede decir un poco...? En principio no hay ningún tipo de punto de negatividad o de menos dedicación, esfuerzo relacionado con Xamarin Classic. De hecho, Xamarin Form al final se apoya de Xamarin Android, Xamarin IOS y todo el esfuerzo va hacia arriba y se sigue el desarrollo de Xamarin Classic. No se va, de hecho, en breve sale la nueva actualización con Android y hay diferentes esfuerzos de nuevo con Xamarin Classic en Forms, en nativo. Sí es cierto que en el tema de plantillas pasó ya, por ejemplo, anteriormente con UWP. Hubo un problema con UWP que es cuando salgaron las plantillas de Xamarin Forms. Como Visual no estaba soportado oficialmente por UWP, se quitó UWP y toda la comunidad se alarmó un poco como que se iba a dejar de dar soporte a UWP, que no es así. De hecho, ya se ha vuelto a activar la opción. En el tema de Clásico ocurre algo parecido. Lo único que han hecho es poner las plantillas de Forms sí que más visibles, quizás demasiado, lo transmitiré, pero también es verdad que a nivel de analítica se utiliza bastante, hay más gente a día de hoy, según pasa el tiempo hay más gente utilizando Forms y se le da un poco más de peso, pero no hay ningún tipo de intención de dejar de implementar o de añadir esfuerzo en Clásico, porque de hecho es lo que nutre por debajo a Forms. No sé si se acabó, última o... Creo que se acabó ya. Se acabó. Muchas gracias a todos. Aplausos.